Hola que tal amigos como estan? espero que esten muy bien amigos estoy aqui en un lugar muy diferente a donde suelo estar estoy aqui debajo de un arbol disfrutando de la bella naturaleza y hoy les traigo un video muy especial porque yo se que ustedes me extrañaron agua amigos eso me pasa por estar parando debajo de un arbol por eso nunca se paren debajo de un arbol porque de repente puede cagarte un pájaro o como ahorita se me cae una naranja en la cabeza pero bueno esto es una señal de dios pero voy a chupar la naranja no voy a desperdiciar esperen un rato muy bien amigos una hermosa naranja voy a chuparlo porque esta naranja es bien dulce si ustedes quieren naranja solo vengan a visitarme ustedes se preguntaran que que hago aqui en ese lugar desolado en el exillo que que haces tu solo aqui no tienes miedo acaso o que pues no amigos hoy estoy aqui porque quiero hacer algo muy diferente a lo que suelo hacer porque estaremos haciendo un asado de pollito si amigos asi a lo natural pero amigos a lo natural aqui en medio de la naturaleza vamos a improvisar todo porque vamos a improvisar porque aqui tenemos todo tenemos leña todo 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 tenemos pero primero vamos a hacer la tulpa que es la tulpa para los que no entienden es el fogón y amigos como me pueden ver estoy aqui cavando un hueco para poner el carbón para que no sople el viento y asi poder asar nuestro hermoso pollo y aqui como pueden ver amigos ya tengo unas dos horquitas donde voy a poner este palo que justo esta aqui voy a poner asi para meterlo aqui dentro de este palo al pollo y pues como ven esta medio chueco pero para eso todo hay solución amigos y voy a poner un palo aqui asi para que mi pollo este nivelado y no este de chueco muy bien amigos ve excelente solo necesitas tener inteligencia y creatividad para eso yo tengo mucha inteligencia y me sobra amigos muchos me dicen que soy tonta pero osea una tonta jamas estaria haciendo algo como esto amigos amigos si una vez si alguna vez bueno por si acaso te encuentres en un lugar asi como este asi desolado donde no existe la tecnología donde no existe internet donde no existe ni luz pues amigos sigan mis consejos nada mas aqui miren consejos de supervivencia amigos pilas con eso estoy siguiendo este como llaman los consejos o tutoriales yo he visto muchos videos de los hinduos donde ellos hacen asi como yo estoy haciendo asi pero yo soy mas original que ellos amigos ellos hacen asi y yo tambien estoy haciendo de la misma forma de hecho yo me he quedado viendo sus videos hasta las 3 de la mañana y creo que si me estan sirviendo y me estan sirviendo de mucho amigos por eso vean videos que sirvan algo para tu vida producción por favor no me decepcione y pasenme el carbón que no tengo mucho tiempo oh my god esto esto es lo que yo quiero esto esto amigos vamos a poner aca pero pasenme mas el carbón que con esto no es suficiente producción por favor pasenme todo el carbón producción por favor no estamos jugando no es hora de jugar este el tiempo es muy valioso para mi por favor pasenme el carbón por favor trateme como una reina producción madre mía producción ha arruinado mis sueños amigos nada mas mi reproducción pero despues de que acabemos esto vamos a cerrar cuentas amigos entonces se preguntaran de como vamos a encender el fuego no trajes fosforo me he olvidado fosforo producción no se acordo del fosforo estoy muy molesta con eso pero amigos para todo hay solución y ahora vamos a aprender con las piedritas como mis antepasados con paciencia todo se pueda amigos si ven amigos así es como se prende un fuego en medio de la nada amigos me pasé unos minutitos aquí pero bueno ya está el fuego y estoy muy feliz ahora sí amigos vamos por lo bueno a por el pollo como pueden ver ya estoy aquí lavando el pollo ya me dio mucha hambre así que estoy con mucha prisa y amigos la naturaleza es hermosa este árbol me da frutos y tambien me da agua amigos y amigos laven bien el pollo o cualquier cosa que vayan a comer laven bien porque el agiene ante todo amigos mante mas agua producción por favor que no me esta abasteciendo vamos a preparar el aliño y para eso ya tengo aquí los tomates que les traje del huerto de mi mami vamos a lavarlo porque ya dije que la higiene es lo principal vamos a ir comiendo aquí aquí tengo la cebollita muy bien por acá el pimiento vamos a lavarlo y tambien hay ají porque a mi me gusta mucho lo picante amigos y un abacate amigos ya vamos a lavar el ajo tambien eso perfecto amigos ahora una zanahoria si no se que queremos con ella pero igual lo voy a lavar para algo debe servir ya amigos estamos listo con todo esto ahora si vamos a preparar estoy aqui ya pelando los ajitos he traido todo esto de la huerta de mi mami espero que no me hable y ahorita vamos a hacerlo vamos a chancar para hacer el aliño aqui en esta piedrita que me la encontre aqui mismo amigos muy bien un secreto de mi abulita que me enseño cuando yo era niña que voy a enseñarles a ustedes tambien que es de botarle al fuego para que como que se hace se toste un poquito y que sea mas facil para picarselo pilas se lo estamos quitando pero recuerden que siempre tienen que estar dando la vuelta al pimiento para que no se queme y se tueste de todos los lados muy bien amigos ya tenemos todo esto listo ahora falta el pimiento asi que produccion por favor lanceme el pimiento oh esta un poco fuerte pero vamos a picarlo amigos oh my god huele riquismo amigos recomendado hacer esto el secreto de mi abuelita muy bien amigos ya esta aqui el pollo bien sexy metido en este palo ahora lo que me falta es poner todo esto que ven aqui vamos a meterlo aqui dentro de la panza para que todo salga delicioso vamos a ponerlo amigos eso es cabe porque cabe amigos y amigos algo muy importante que no deberian olvidar es alinearselo al pollo porque sin aliño no hay nada amigos no hay nada asi que tienen que poner bastante aliño esto ya esta mezclado con sal asi que vamos a ponerselo para que este bien sabroso y amigos y amigos ahora si vamos a poner el pollo ya esta todo listo le he puesto piedritas alrededor para que no sople el viento y ahora si amigos vamos a asar el pollito el pollito un poco y amigos aqui estoy yo controlando el fuego y como pueden ver mi pollo ya esta asandose esta todo perfecto esto es el quemado es el parte del detalle del pollo no se asusten no digan que se cae china ahorita voy a estar voy a cambiarle de helado muy bien excelente trabajo no se asusten la proxima chef en masterchef desde que me fui a mexico me encanto lo picante asi que voy a poner un chile dentro aqui dentro del pollo a ver eso perfecto amigos entro 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 amigos esto es muy divertido como dijo mi amigo Romeo Santos una aventura es mas divertida si huele a peligro y esto huele a mucho peligro amigos no se acerquen mucho su hermoso rostro al fuego porque se pueden chaspar las barbas yo tengo muchas barbas y estoy chaspando mis pestañas Dios mio ya no importa no importa el fisico no importa lo que importa es el corazon amigos bien y amigos mientras se hace el pollo yo estoy aqui ya con mi hermoso elote que decían que es rico yo nunca he hecho pero ahora voy a probar y asi que ya esta falta un poquito no mas amigos un poquito ustedes se preguntaran que porque traje el aguacate pues amigos como pueden ver aqui tengo mi propia mayonesa mi mayonesa a lo natural amigos y vamos a comer con el choclito huelote como lo conocerian en Mexico o como ustedes puedan decirlo vamos a comer amigos esto es mucho mas mejor que la mayonesa asi que muy bien esta riquisma amigos riquisma recomendado asar un choclo en su casa haganlo amigos amigos el pollo esta delicioso pero para que cocine mas rapido le voy a le voy a le voy a partir porque ya esta tarde y tengo hambre tambien amigos muy bien como lo observan para mi esta excelente un secretito que me aprendi en Masterchef que es de poner una cerveza en el pollo ¿saputamos? eso es eso es eso miren excelente amigos excelente excelente y amigos el pollo ya esta listo por fin ya nos cogio la lluvia tambien y ahora si amigos vamos a vamos a vamos a arrancar esto de estos hilos que tienen aca el pollito muy bien muy bien muy bien patas de pollo esa es y asi es como es muy bien amigos muy bien el pollo esta riquismo eso es muy bien amigos ahora si vamos a comer vamos a disfrutar del hermoso pollo asado hecho al medio de la naturaleza ahora si voy a probar mi hermoso pollo y aqui tengo papa tengo mi guapamole y voy a comerme una presota a mi me gusta mucho lo que es la ala y voy a comerme la ala hasta rau temer si te quema si te quema muy bien amigos excelente mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm esta deliciosa amigos voy a comer mi papa papa chaucha que antes de datistoYo vamos a cocinar, le voy a poner un guacamole amigos esta delicioso, delicioso amigos, delicioso tienen que ustedes también ir a hacer esto amigos, les recomiendo muchísimo esta delicioso amigos, vengan y disfruten aquí conmigo amigos solo vengan a mi casa y digan vamos a hacer una parrillada y yo de una ahí lista para todos amigos gracias les recomiendo muchísimo que ustedes hagan así, cocinar al aire libre yo como yo hice un asado, esta excelente, fue de maravilla lo disfrute mucho, el pollo se asó excelentemente y bueno amigos conmigo hasta la próxima vida porque tal vez mañana me muera comiendo este inmenso pollo nos vemos, vaya amigos cuídense mucho y voy a seguir disfrutando de mi pollo un saludo un saludo chau 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 a